No da más a Dios, porque un mendigo no se lloré Por ti, toda mi vida te entregué, amor Te quise como un perro fiel No da más a Dios, porque yo tengo dignidad No quiero más, ni una caricia reclamar Tal vez, un día me valorarás Y no, te doy la espalda y digo no Aunque me muera sin tu amor, porque me duelen muy adentro tus mentiras No, no, y aunque mi alma diga así, tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias Oh no, amor No da más a Dios, porque un mendigo no se lloré Lloré por ti, toda mi vida te entregué, amor Te quise como un perro fiel No da más a Dios, porque yo tengo dignidad No quiero más, ni una caricia reclamar Tal vez, un día me valorarás Y no, te doy la espalda y digo no Y aunque me muera sin tu amor, porque me duelen muy adentro tus mentiras Uno, y aunque mi alma diga así, tengo derecho a ser feliz Y aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias Uno, amor La línea del mix cuarenta y cinco Y aunque no, te doy la espalda y cinco Casi, te doy la espalda y cinco